NTN24 continúa con CST. Estamos de regreso en Ciencia, Salud y Tecnología. ¿Cuántas personas murieron en el año de 1996 por la enfermedad del sueño? 150 mil personas, según la Organización Mundial de la Salud. Bien, y es hora de responder las preguntas de nuestros televidentes. Vamos con la primera parada del doctor que se encuentra en Argentina. En caso de tener que visitar las áreas infectadas, ¿es posible evitar la enfermedad? La prevención de enfermedad se basa en evitar el contacto con la mosca CST, en evitar las zonas donde hay una alta densidad de estos insectos, fundamentalmente en evitar ser picado. Ocurre que en las regiones rurales de África, al ser mire los viajeros, los turistas que acuden a safaris fotográficos, se producen casos de tripanosomiasis, fundamentalmente a los de ciense, entre ellos. Es más difícil infectarse con el tripanosoma gambiense, debido a que éste prevalece en regiones que están fuera de los circuitos turísticos. En todo caso se debe evitar la picadura de la mosca, y para evitarlo se debe usar indumentaria adecuada, vistiendo ropa de mangas largas, lo suficientemente gruesas como la dificultad de picadura del insecto, se deben vestir botas, en lo posible guantes, y usar ropa de colores claros porque la ropa oscura atrae al animal. Se deben usar repelentes corporales, se deben evitar los perfumes, que también atraen a la mosca, y se deben rociar los vehículos que se usan en los safaris, o de uso cotidiano, con insecticidas del grupo de los piretros. Doctor, muchísimas gracias por su compañía. Vamos con la siguiente pregunta. Es posible, en este momento, erradicar esta enfermedad. Adelante, doctor Cortés, con la respuesta a esta pregunta. Pues, como veníamos mencionando, muy buena parte del problema de esta enfermedad se debe a su localización y a las condiciones geográficas, ambientales, económicas que sufren los países donde se encuentra esta enfermedad. En ese sentido, probablemente, una serie de intervenciones sociales sean mucho más efectivas, pero este medicamento aporta cosas adicionales para controlar esta enfermedad en las zonas de África y es posible que también sirva para la enfermedad de la tripanosomiasis americana. Por lo tanto, es una esperanza para controlar esta enfermedad en nuestros países americanos. Muy bien, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Doctor, ¿en qué momento uno debe acudir al médico para saber si uno está contagiado con esta enfermedad? Doctor, adelante con la respuesta. Para nosotros que nos exponemos a la enfermedad del sueño únicamente como viajeros, quizás lo más importante de decir es que la consulta de ese viajero, especialmente en esas áreas geográficas, vale la pena que se haga antes del viaje para decidir un itinerario y una serie de medidas de prevención, como mencionaba mi colega en Argentina, y después del viaje, si hay incidentes, aparición de fiebre o cualquier problema que se note después de un viaje, contando este problema o lo que sucedió durante el viaje al especialista. Probablemente el especialista en enfermedades infecciosas es la persona adecuada para apoyar y decidir cuándo es necesario el tratamiento. Absolutamente, doctor. Le queremos agradecer su presencia el día de hoy para aclararnos las dudas con respecto a esta enfermedad, pero sobre todo con respecto a la enfermedad que sí se puede presentar, la prima hermana, si se puede decir así, que se puede presentar en las Américas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y un saludo. Bueno, ¿hay algún correo, doctor, antes de irnos, al que le puedan escribir las personas que tengan algunas otras dudas de este programa? Sí, en mi correo de la universidad, jacortesl, cortes con s, arrobaunal.edu.co para resolver estas dudas. Muchísimas gracias. Recuerden que nos vemos mañana con más de Ciencia, Salud y Tecnología.